¡Hola, chavales! Estamos en otro gameplay de Minecraft en este momento que pudiera haberlo visto en el Minecraft. Hemos llegado a la cima donde está parte de las cabras y la parte de la lava y algo más que ver. ¡Nada parecido! Tenemos que verlo todo. Bueno, chicos, acabamos de llegar a la cima. ¡Uy! No pasa nada. Es que se me ha reducido eso. Es que significa que se ha guardado. Se ha guardado por aquí, en esta parte. No pasa nada, gente. Tú mira esto en realidad. Es la cosa que se va a poner a cualquiera que haya visto. ¡Ah! 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 Bueno, voy a dejar esto por aquí. Eh... Vamos. Ahí, por ahí. Tengo las coordenadas activadas. A cualquiera que yo pudiera haberlo visto. Por fin, ya lo buscamos. Alolol! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Mi a tocado el perter más entre- ¡En un pompeo! ¡En un intento! ¡Noooo! 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 ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo? 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 Un buen... Un buen... Un buen... Esto es un 6. No hay gente. Vamos a consumir comida. No les acabo de estar. No, no tienen comida. Bien. Acabamos de llegar... A la cima. Pero otra vez. No, no tengo comida. No tengo comida. Ok, 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 ésta se va a poner muy feo porque... pero que no veo nada. Voy a activar los topos y ya consigo carabón. Mejor, 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 para conseguir más. A ver, esto se va a quedar muy guaya en el Minecraft. Vale, gente, lo hemos conseguido ver con el carbón. A ver qué hay en. ¿Cómo? ¡Esto no es una cueva! Es que lo ha hecho el... no, no, es que se ha quedado el mundo así. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Bien, gente, acabamos de conseguir mucho carbón. Bueno, gente, estábamos continuando con el carbón. Y lo que pueda, ahora es lo que he querido. Ya tomamos el carbón. ¡He vivido en esa ruida de combi! ¡Un clipper! ¡Hay zombies! Parece como el super zombie tsunami. Es que nadie iba a jugarlo. Yo no lo he instalado. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Al clipper es! ¡No me lo puedo creer! Esto se va a quedar hecho en realidad. ¡Ay, por favor! ¡Estoy en el tozinte! ¡Tengo que volver a ir! ¡Menuda banda de memos! Son estos mobs que me asustan. ¿Qué pasa? ¡No me lo puedo creer! ¡PAT! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, kobre! Voy a por el kobre. ¡Ay, kobre! Es que los minerales son así. Es que el Minecraft se está evolucionando. ¡Comido, comido, 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 comido! ¡Oh, mierda! Esto, puta madre. Voy a activar. Bien, hende. Vamos a... ¡Ay, perverde! Me equivocado. Vamos a verla en el monasruttador. Voy a quitar esto. He quitado esto. Vamos a verla en el monasruttador. A la cueva. ¿Dónde íbamos? Ni nada. Ok. 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 Adiós. Dejo el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y dale like. Y suscríbete si no lo estás. Y... Y... Para verlo más gameplays de Minecraft. Adiós. 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 Adiós.